Yomani va directo a la pelota, pegó en el palo, no entró, remate, lo sacó, increíble, se salvó Deportivo Pereira, bendito, palo, palo bonito, vuelve el junior al ataque, balón en el área, va probando, pero no lo puede, rechaza la pelota, Cárdenas al medio, tiene que ser para afuera, no al medio, con eco Carabillo, la gana Caide rechaza, ahora Cárdenas, se juega la mitad de la cancha, Mario de Sonquiler, contra el golpe del Deportivo Pereira, se suma al ataque, dominando Fernando Lime, tíres el apreciado, tíres el aquí, Mane, va el paraguayo, viene el empate, viene, 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 Colazo, 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 paraguayo, héroe, hijo, Dios te pague, Colazo, 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 colazo ¡Pereira del alma aguanta corazón! ¡Gol de Mario Di Sol Jiménez! ¡El gladiador! ¡Un pase de Uribe! ¡El gol tenía que llegar! ¡Dios! ¡Dios Todopoderoso! ¡Quiere el fútbol de Pereira! ¡Ante un Junior que no llegaba a portería de prono! ¡Saníamos con qué! ¡La fe mueve montaña! ¡La fe del montañero! ¡Ay Pereira me vas a matar! ¡Mario Di Sol Jiménez es tuyo! ¡Dios te pague Paragua! ¡Fíjate Parigó! ¡Dios te pague Paraguayo! ¡Lo canto con el alma Pereira 1 Junior 1! ¡No! ¡Mauricio Romé bonitica! ¡Mamá no vaya a pagar el cirio bonita! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡Mátame Pereira si se puede! ¡Mátame Pereira! ¡Mátame! ¡Qué golazo Tate! ¡Qué jugada la del Pereira! ¡Qué definición la del Paraguayo Jiménez! ¡Qué habilitación la de Fernando Uribe! ¡Y qué cosas las del fútbol! Jugada en contragolpe del Pereira tras un postazo de Giovanni Hernández del Junior de Barranquilla. La tomó en contragolpe el Pereira una acción de primera intención de Jiménez que abre la pelota para Fernando Uribe y tenía dos opciones del delantero del Pereira. O jugársela por la izquierda con Preciado o hacerla diagonal hacia afuera. ¡Gol!